En México, hasta este viernes se tienen registrados 20.739 casos acumulados de COVID-19, de los cuales 6.390 siguen activos y 1.972 decesos, informó el director general de Epidemiología, José Luis Salomía Segarra. La senadora Mónica Fernández Balboa fue nombrada presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que aprobó la modificación del artículo 4º en materia de bienestar, que eleva a rango constitucional los programas sociales impulsados por el Ejecutivo Federal. Mario Delgado, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, indicó que la recomendación de las autoridades de salud es no realizar sesiones extraordinarias en las próximas dos semanas debido a la pandemia del COVID-19. Hugo López-Gatell, subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, detalló que de acuerdo con las proyecciones matemáticas, el 6 de mayo, la pandemia del COVID-19 alcanzaría su pico máximo de transmisión. En la conmemoración del Día de Trabajo, el senador Napoleón Gómez Urrutia, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en el Senado, reafirmó el compromiso para garantizarle a la clase trabajadora mejores condiciones laborales. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dio a conocer que el Hospital General, Dr. Manuel G. González y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, ubicados en la Ciudad de México, ya están saturados en su capacidad para atender casos de COVID-19. Al menos 55 periodistas han muerto en todo el mundo por la pandemia de COVID-19 en los últimos meses, informó la organización The Press Emblem Campaign. Notimex. Comunicación global.